El programa Pasaporte Global de la UCA continúa este 2024 y el mes de abril está dedicado a conocer sobre la cultura de Nicaragua. Es por esto que el lunes 15 de abril se inauguró la exposición multidisciplinaria titulada Nicaragua y El Salvador, el arte como territorio compartido. La exposición fue curada por el maestro del Departamento de Comunicaciones y Cultura, David Rocha. La exposición vincula diferentes artefactos de memoria del arte, videos, fotografías, textos, libros, sonidos. Al mismo tiempo propone un viaje por ambas geografías y también se ha querido recorrer sensorialmente el cuerpo de las audiencias. De esta forma emprendemos el viaje por ambos territorios desde este pasaporte global. Al evento asistieron estudiantes universitarios, quienes algunos de ellos son de nacionalidad nicaragüense y pudieron disfrutar de la exposición. Son actividades que sin duda nos ayudan a la integración del ácido nicaragüense dentro del territorio salvadoreño. Pero también nos beneficia en cuanto a ver cómo nuestros países hermanos están conectados desde la cultura entre otro ámbito. Y ahora por supuesto desde la amistad que estamos tejiendo entre salvadoreños, salvadoreñas y las nicaragüenses. Pasaporte Global continuará en abril con otras actividades sobre la cultura nicaragüense.